Un, 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 una guira. ¿Qué niño? Mi, el pan y no se. Ah, y tú sabes qué más la está comprando. Buenas tardes. A su ahijado. Aló. Aló. ¿Le escuchamos? Sí, es solo para usted. A su orden. Ah, mira, yo siempre he pensado, no siempre lo ha confirmado, yo siempre he asociado la bichuela con dulce en cuaresma. Ah, porque como los que llevan la cuaresma se tienen de comer carne miércoles y viernes, entonces la carne es una fuente de energía, de proteína, y la bichuela, pues, también es muy energética. Y la verdad es que cuando uno come con molondrón o con merengena, uno se queda medio vacío. Se queda topado. Pau, tú puedes subir un poco más, medio no, muy vacío, muy. Uno lo puede decir con toda la confianza, mi amor. Gracias. Qué buen dato. Gracias. Hola. Aló. Realmente, ustedes deberían tener un poquito más de conciencia. Nosotros no. Eso mismo dice Robert Paulino de nosotros en este momento. Y encima de eso, se oye esa cucharita sonando. No, la cucharita no estaba sonando, va a sonar ahora. Ay, claro que sí. Mira, mira, mira. Ahorita estaba sonando. Va a sonar ahora. Ahora sí está sonando la cucharita. A capela. Hola. Hello. Hola, hola. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Yo quiero una recomendación, porque yo he dejado de hacer habichuelas con dulce, porque mi esposo es extranjero, él es peruano, y él se encuentra, él no entiende la habichuela con dulce, le cae mal, y no sé, como que los extranjeros a veces no lo entienden muy bien. Alguna recomendación para esas personas que les cae un poco pesado, porque la combinación con habichuela, leche, puede ser pesado. No, pero bien, es una muy buena pregunta, sobre todo porque tocamos el tema de las guarniciones antes de irnos a publicidad, y la batata no es un ingrediente de las habichuelas con dulce, estas no tienen batata, no es un ingrediente de las habichuelas con dulce. Personalmente a mí no me gusta con batata. Y la gente se queja mucho, que le da hervor, que le da esto, y hay personas que dicen, pero yo sin batata no me la como. Bueno, el truco está, primero, seleccionar la batata adecuada. Vamos a comprar la batata tipo canolia, que es mucho mejor, es una batata de exportación. Ok. A diferencia de la que tiene la cáscara morada, es mucho más pesada, esa da mucho más duro el hervor. Ok. En buen dominicano. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a echar la batata cruda directo a las habichuelas, la vamos a precocinar con canela. Cuando ya tú veas que te es un poco al dente, que haya botado como toda esa agüita, entonces ya a los últimos cinco o diez minutos de cocción del término de las habichuelas, tú vierte tus batatas y no se te desbaratan incluso. Ok. Se terminan de cocinar con el calorcito y se mantienen bonitas y firmes. Ok. Otra forma es también hornearlas. La picas en trocitos. Horneada es espectacular. Yo la como horneada, yo la preparo horneada espectacular. Pero en este caso, yo la pico en trocitos, chiquititos, le pongo un poquito de canela y la pongo en el horno. Cuando ya están al dente, las retiro, como que se deshidratan un poco y se las pongo en las habichuelas. No horneada entera, como para cuando tú te la comes así. Como cuando te la vas a comer. No, sino picadita en trocitos. Y de esa manera, como tú dices, ya horneada en sí, full horneada, yo cojo mis habichuelas y cojo un poquitito de batata, porque en mi casa yo siempre tengo batata. Pero con respecto a esa persona de ese extranjero, vamos a ver si es que él tiene algún inconveniente con la lactosa de alguna de las leches y que le dé menos cantidad, porque como dice mi amiga aquí, las habichuelas con dulce son habichuelas con dulce. Son como son. Exactamente. Son como son. Son como son. Yagalín, ¿un presupuesto para unas habichuelas con dulce? Eso depende de la cantidad de libra de habichuela. Aproximadamente la libra de habichuela cuesta 79, 81 pesos. Vamos a suponer, yo vi por ejemplo un combo por ahí, un kit que costaba como mil pesos más o menos, cuidados y menos. Eso depende del tipo de leche también. Las marcas de las leches. Ah. Influye bastante. Y para cuántas porciones podríamos, estamos hablando de esos mil pesos. Una libra de habichuela aproximadamente es porciones de tazas, da aproximadamente unas seis o siete tazas aproximadamente. Porque también eso es otra cosa, señores. No es una batea que aquí me hace. No, no es una batea. No, no es una batea. Es una batea. No hay personas que... Mira, a propósito de... Perdóname, Yagalín. Hola, hola. Ay, soy la... Pero yo voy a mandar a la hija mía que trabaja frente a la vizora, a buscar a la vizora. Yo me estoy goviando. Pero ven, mi amor. Pero ven, ven, ven. Dale, tú mándala, mándala. ¿Eh? Ay, Dios mío. Yo voy a mandar a la hija mía que cruce. Pero que cruce. Pero dile que cruce, que traigan que llevársela. Traela. Dale, dale. Ay, pues le voy a vencer. Déjame ver si quiere ir. No, 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 no. Tú no puedes decirle, mira, mamá. Es una orden. Ven. Ven. Por favor. Ven allí, busca una cosa. ¿Cómo fue? ¿Cuándo le conduce? Sí. Quedan un poquito como una manchita, un poquito ligera, pero es buena. Exacto, porque quedan buenos. Quedan buenos. Gracias. Igual que las habichuelas blancas con dulce y las negras también. Las negras, yo creo que yo las comí algo parecido en Turquía. Sí. Creo que Turquía hace algo similar. Pero mira, tú sabes que cada familia tiene su ritual, como ustedes contaban hace ratito. Ay, sí. Y hay una vasija puntual para cada miembro de la familia. Incluso hay una vasija para la vecina. Antes, allá en nuestro pueblo natal, era en ponte que se servía y se le llevaba a la tía, a la vecina, a la amiga. Y eso plató de hondo. Eso es un postre que se prepara para repartir. Así es. Para compartir. Para compartir. Porque, señores, es que además de todo, es indiscreto. Todo el mundo sabe que se cocina. Es indiscreto. No hay forma de que esto se hace sin que huela. Esa canela evidencia inmediatamente. Ya lo sabe. La gente te llama. ¿Tú estás haciendo manita a bichuelas? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Y qué no te huele tanto? Oh, mi Dios. Jacqueline, cariño, gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Están espectaculares. Chef, comparta sus redes para las personas que la quieran seguir, por favor. Claro que sí. Todos los días estoy subiendo a bichuelas con dulce. Ahorita voy a subir un tarrito de nuevo con muchas galletitas. Jacqueline Chef RD. Es mi Instagram. www.jackelinenriquez.com La página web. Yo me veo en la necesidad. Yo me veo en la tentación de dejar de seguirla. Porque son unos dulces. Y con la fotografía y el estilismo gastronómico que tiene. Son una cosa. Son una cosa que esas mujeres preparan. Y lo grande es que todo eso es hecho en casa y en tiempo real. Así que cualquier cosa yo le mando mi location, mi hashtag. Me dicen la abusadora, la vive lejos. Mi abuela, yo, no me dejo. A las cinco de la tarde. No. Esa es la idea. Publicar en momentos. Para que usted se antoje y vaya y lo haga. En que la gente tiene hambre. Acusadora. Gracias, Jacqueline. A usted. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Y conversamos con Jessy Espinal. Cómo ser un buen huésped. Una buena huésped. Ya volvemos.